Ah, ¿ya es la cinemática? El año pasado hubo una parecida. Son bonitas, la verdad. Yo prefiero las cinemáticas de combate. Pero bueno, es que en este evento, como he comentado, no... Es lo que es, no hay más. ¿Habrá venido Xiao a verlo? Estaré ahí afuera, viéndolo. ¿Está bien? ¿Pero qué? ¡Si es que no hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! No sé si mejor o peor, pero diferente. ¡Ojo! Pero si es el taraje que te tengo yo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero si es el taraje que te tengo yo! ¡Pero si es el taraje que te tengo yo! ¡Qué bonita es, eh! Ah, pues en la historia se lo da Ningguen. Y obviamente ella también está ahí. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Quién falta de tanks de lilleu ave de lasуєasie? ¡Ah, mira! Y Kiki también. ¡Hasta bonito, eh! ¡Hasta bonito! Me ha gustado. Pues esto ha sido. Kiki, ¿quien quieres lío? Me ha parecido guay. No sé. La verdad es que está guay. Y está pensando en el tabibito. Tienes esta preciosidad en la cara y tú hablando del tabibito. ¡Cling, cling, cling, cling! Bueno, tenemos la skin, tenemos a Junjin, tenemos todo hecho ya. Bastante guay.